Bienvenidos una vez más a las gafas del profe. El día de hoy en Excel para Profes hablaremos de qué es Excel, cómo está compuesto Excel, para qué utilizar Excel, qué es una función, qué es una fórmula y conoceremos la ventana de Excel, cómo está compuesta y sus principales herramientas. Así que sin más, vámonos primero al concepto de qué es una hoja de cálculo. Hay una herramienta que gracias a esta herramienta, Vizlac, fue la pionera en implementar el concepto de hoja de cálculo y gracias a Vizlac conocemos lo que es la computación hoy en día. Microsoft quiso ser un competidor directo, el cual creó Multiplan, pero no fue tan atractivo como Vizlac, así que fue fácil destituido por su competidor siguiente, que fue Lotus123. Al tener el mismo concepto de Vizlac en su organización, tanto vertical y horizontal, ellos crearon muchos features que lo hicieron mucho más atractivo y fue quien aplastó a Multiplan y a Vizlac. Más adelante, Microsoft dijo, venga, tenemos que crear un aplicativo que sea mucho más atractivo y gracias al concepto de Lotus, Microsoft creó lo que se conoce como Excel 2.0. Ellos crearon esta plataforma para Mac, pues ya que eran sus socios directos y antes de que Microsoft lanzara su primer sistema operativo, su primer Windows, que fue el 3.1, Microsoft Excel ya era muy popular, muy conocido. Entonces lo implementaron de una en su herramienta y con esta información, entonces, ¿para qué utilizar Excel? Excel nos permite realizar muchas actividades, muchas fórmulas de una manera organizada y fácil de entender. Con el camino nos daremos cuenta y encontraremos la lógica para realizar estas operaciones o estas actividades que se están requiriendo. Entonces, ¿para qué utilizarlo? Excel nos permite realizar la organización de un gran volumen de datos. Podemos realizar gráficos, podemos realizar un dashboard, que es una exposición con gráficas y documentar la información que la empresa nos está requiriendo. O podemos hacer un análisis de nuestra información personal. Ejemplo, queremos conocer en qué supermercado venden el producto más económico, entonces, podemos realizar una base de datos de un supermercado A y un supermercado B y hacer el análisis de en qué supermercado estamos gastando más nuestro dinero. Ahora, vamos a hablar de qué es una función. La función nos permite, o bueno, la función está compuesta de muchas fórmulas internas que nos dan el entendimiento para realizar nuestro ejercicio de una manera mucho más eficaz y precisa. Ya vienen predefinidas, entonces, vamos a conocerlas más adelante. Y vamos a hacer un recorrido por la ventana Excel. Entonces, así que, agarren su Excel, ábranlo y nos vamos a entenderlo de una vez. Podemos evidenciar que en la parte superior izquierda vemos la barra de accesos rápidos. Aquí tenemos guardar, deshacer, rehacer y esta flechita desplegable. Si le damos clic acá, podemos seguir personalizando esa barra de accesos rápidos. De ejemplo, puedo colocar ortografía o si nosotros utilizamos una herramienta en específico, podemos darle simplemente clic derecho, agregar a la barra de herramientas de acceso rápido y ya la encontramos aquí arriba. Más abajo, en la cinta de herramientas, tenemos lo que es inicio, insertar, todas las herramientas que Excel nos provee para desempeñar nuestra función, nuestra labor. Y todo está con su respectiva categoría. Por ejemplo, acá están todas las herramientas de portapapeles, todas las herramientas de fuente, todas las herramientas de alineación, de números, de estilos, etc. Todo tiene su respectiva categoría. Si nosotros queremos colocar, ejemplo, un texto, hola mundo. Podemos acceder a la herramienta de fuente y colocarla en negrilla, colocarle un color de relleno y un color a la fuente. Al igual, podemos agrandar la información, ya sea desde estas dos opciones que tenemos, o nos dirigimos acá y seleccionamos los puntos que queramos para nuestro texto. Al igual, tenemos una infinidad de fuentes para nuestro texto, ejemplo, podemos alinearlo al centro, alinearlo a la izquierda, a la derecha, o simplemente seleccionar un rango y combinar y centrar el texto. Entonces, nosotros podemos colocar acá, ejemplo, nombres. Y colocamos una lista de nombres. Juan, Carlos, Pedro, Michael, Sandra, Natalia. Puedo colocar edad, digamos que esta persona tiene 15 años, Carlos también tiene 14 años, Pedro tiene 15 años, Michael tiene 15 años, Sandra tiene 20 años y Natalia tiene 30 años. Con la información que acabamos de ver, podemos seleccionar este rango de texto, darle una cuadrícula, acá podemos seleccionar todos los bordes, quitar los bordes, solamente colocar el borde derecho, el borde izquierdo, el superior y el inferior. Podemos colocarle un color a los bordes, y una infinidad de cosas, igual, en los colores, si nosotros le damos en más colores, pues nos aparece una infinidad de colores personalizados que podemos colocar a gusto. Nos vamos a la herramienta de fuente y le damos todos los bordes, ahí ya nos colocó la cuadrícula. Quiero que todos estos datos, como la edad de Carlos, quede centrado, entonces simplemente le doy acá, la alineación, me paro ahí y se llama centrar. A los títulos de nombre y de edad los puedo seleccionar y les coloco un color de relleno, ahí está. Puedo colocar más información acá, no sé, número telefónico, la edad, etc. Pero en este ejemplo vamos a hacer algo, seleccionamos toda nuestra tabla, nos vamos para la cinta de herramientas, vamos para la pestaña insertar y en la cinta de herramientas seleccionamos gráficos y en gráficos el gráfico que queramos. Y acá ya nos crea una gráfica de las edades de las personas. Aquí nos está diciendo que Juan tiene una edad de 15 años, Carlos una edad de menos 15 años, no sabemos qué edad es. Para eso nos vamos aquí en el más y colocamos etiqueta datos y nos dice que tiene 14 años. Pedro 15 años, Michael 15 años, Sandra 20 y Natalie 30. Natalie es la mayor de este grupo de personas. Si nosotros, esto totalmente es personalizable, si nosotros nos paramos acá en Natalie, podemos irnos nuevamente a la cinta de inicio de herramientas y colocamos nuestro balde y pintarlo del color que deseamos. Así sabemos que Natalie es mayor de las otras personas porque es más relevante. El título lo podemos cambiar, dándole dos clics y escribiendo la información correcta. Más abajo tenemos la caja de nombres. Aquí en la caja de nombres esto es totalmente personalizable y esto nos ayuda a saber dónde estamos seleccionando la información. Es decir, aquí nos está arrojando que está en E16, nos está diciendo que la columna es la E y la fila es la 16, lo que está resaltado acá con la sombrita gris. Si nos paramos en el 30, va a decir que estamos en la C8, efectivamente la C8. Y a esto le podemos agregar el texto que nosotros queramos para realizar una búsqueda más precisa. Seleccionamos en este caso nombres, todo el rango de los nombres y colocamos acá en la caja de texto un título, nombres y le damos enter. Podemos edad y hacemos el mismo ejercicio, edad. Y acá en esta pestaña, cuando nos paremos en otro lado, vemos que en esta pestaña al darle clic nos aparece edad y nombres. Cuando le doy clic en nombres, se selecciona todo el rango donde están los nombres. Si selecciono edad, se va para el... y selecciona edad. Entonces, toda esta parte de acá es donde realizamos nuestro trabajo. Nuestras fórmulas, nuestras bases de datos y toda la información que necesitamos crear. En la parte de abajo, vemos donde dice hoja 1 y nos dice que Excel es un libro que está compuesto por muchas hojas. Entonces, podemos darle clic en el más y ahí vemos cómo se están habilitando todas estas hojas. Si nosotros podemos crear, nosotros podemos crear en la hoja 1 toda la información general del estado de la empresa. Cuántas ventas se ha realizado, en qué puntos se ha realizado más ventas y cuál es el personal más calificado para esas ventas. Eso lo veremos más adelante. En la hoja 2, podemos crear los datos de esa información. Entonces, en la tienda del centro, se han realizado X cantidad de ventas. En la tienda del norte, X cantidad de ventas. En la tienda del sur, X cantidad de ventas. Y acá simplemente desglosamos y hacemos nuestras fórmulas y nos indica en dónde ha habido más ventas. En la parte de más abajo, podemos evidenciar, en esta barra, es la barra de los estados. Aquí podemos ver y personalizar información. Podemos colocar cuáles son los datos mínimos, los datos máximos, un recuento de números, sumas, etc. Vamos a verlo. Pero primero, vamos a irnos acá, a la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas, podemos insertar fórmulas. Nosotros, al darle clic acá, podemos evidenciar que en la barra de fórmulas se colocó un igual. Eso quiere decir que todas las fórmulas tienen que empezar con igual. Para decirle al documento de Excel que se va a ingresar una fórmula. Entonces, nos sale este cuadrito. Dice insertar una función. Entonces, la función está compuesta de fórmulas. Cuando nosotros le damos ejemplo en suma, acá nos está diciendo que la fórmula es que suma todos los números en un rango de celdas. Si yo ingreso un número acá, me dice en un segundo número ingrese otro dato, digamos otro 12, aquí nos está arrojando un resultado, un 24. Pero si yo agrego un carácter especial, digamos una A, no me está arrojando un resultado. Eso quiere decir que acá en número 3 nos enseña, nos explica cómo tenemos que realizar esta operación. Nos dice número 3, número 1, número 2, etc. Son del 1 al 255 números. O sea, puedo ingresar 255 datos para realizar suma. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Al colocar un A, no nos va a realizar una fórmula. Nos va a arrojar error. Porque 12 más 12 más A, entonces pues no es posible. Pero si selecciono otro dato, nos dice que es 36. 12 más 12 más 12, 36 acá. Y le vamos a aceptar. Cuando nosotros vemos acá el resultado en la B12, vemos que está el resultado del 36. Pero si nos paramos en la barra de fórmulas, vemos la fórmula que se utilizó para realizar esa suma. Que fue igual suma, 12 más 12 más 12. Damos Enter y nos da 36. Nosotros podemos sumar esta información de varias maneras. Seleccionamos el rango y en los accesos inferiores, vemos que suma es igual a 9. O simplemente, o necesitamos el dato escrito, seleccionamos toda la información y le damos acá en la herramienta de edición, AutoSuma. En AutoSuma ya nos arroja 109. Pero si nos paramos en el 109, nos dice que la fórmula que utilizo es igual suma de la C hasta, estos dos puntos significan hasta C8. Vamos a ver estos dos puntos. ¿Qué pasa? Porque cuando nosotros colocamos igual suma, acá nos separa la información. Nos dice que el primer número, punto y coma, el segundo número, punto y coma, etc. Entonces, el primer número, punto y coma, el segundo número, punto y coma, nos está diciendo que esto es para realizar una sumatoria de una manera individual. Y nos va a arrojar el mismo resultado. Si nosotros queremos que sea un rango, simplemente separamos con dos puntos, no con punto y coma. Entonces, igual suma el primer número, dos puntos hasta el otro rango. Entonces, nos dice, igual suma desde la celda C3 hasta la celda C3. No, pues yo quiero cambiar este C3 por el C8, que es este, la edad de Natalie. Entonces, acá me dice, desde el C3 hasta el C8. Yo voy a realizar la suma y nos da el mismo dato, el mismo valor. Borramos esto y dejamos el primero que nos está realizando el resultado de una suma. Podemos dividir esta información así. Esto lo podemos dejar así y seleccionamos acá. acá en el estilo de títulos podemos crear la tabla como nosotros queramos, el color que nosotros queramos. Pero pues ya le colocamos un título azul y pues el resto de la tabla blanca. Aquí puedo colocar los datos del resultado, digamos, de total. Y vemos que aquí simplemente nos dejó el formato de una suma de esta tabla. Aquí ya podemos entregar un informe de la edad de las personas. Entonces, ahora vamos a realizar otra función que vimos en la clase anterior que es promedio. Vamos a colocar y saber cuál es el promedio de las personas. Para eso colocamos, escribimos acá promedio y vamos a realizar el promedio. Entonces, iniciamos nuestra fórmula. Ya sabemos que es con un igual. Es promedio y seleccionamos el rango. El rango nos dice que desde la C3 hasta la C8. Ese hasta lo escribimos con dos puntos. Fundamental. Si no, se haría individualmente. Es decir, promedio C3 punto y coma el siguiente dato 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 punto y coma el siguiente dato. Para no hacerlo así, simplemente colocamos desde hasta. Entonces, desde el C3 dos puntos que significa hasta el C8. Y damos enter. Y sabemos que el promedio de la gente es de 18,17 años. Otra función que vimos es contar.si. la función se inicializa con el igual contar.si. Bajamos. Y para no darle click para seleccionar la información simplemente con las flechas. Llegamos a ella y presionamos tabulador y se autocompleta. Entonces, nos dice que contar después va el rango punto y coma el criterio. Si borramos el paréntesis nos dice que contar.si. y acá nos da una breve descripción. Dice cuenta las celdas en el rango que contienen con la condición dada. Es decir, en este rango, ejemplo, quiero que me cuente cuántas veces existe el criterio que es el 15. Digamos, porque es el que más se repite. Entonces, ¿cuántas veces se repite el número 15? Damos paréntesis, damos enter. Y nos dice que tres veces. Vemos que Juan tiene 15 años, Pedro tiene 15 años y Michael tiene 15 años. Centremos esta información y ahí ya podemos entregar un informe de los datos de las edades de esa persona indicando cuál es la sumatoria de esas edades, cuál fue el promedio y cuántas veces se repitió un dado, un carácter específico. Esta información se ve fea ahí junto a la tabla. Para eso, vamos a seleccionar el 9 y nos vamos a nuestra herramienta de fórmulas y le damos en insertar. En insertar vamos a indicar que vamos a insertar una nueva fila. Y aquí ya se baja la información. Pero nos quedó estas celdas en blanco. Simplemente seleccionamos este rango y le damos en borrar. borrar, borrar todo. Y ahí ya quedó separada la información. Este informe ya lo podemos entregar. Pero sin antes saber cómo guardar el archivo y cómo imprimirlo. Entonces, en la parte de abajo vemos las vistas. Está la vista normal que es donde estamos parados, la vista de página que en esta nos está mostrando que nuestra gráfica sale partida por la mitad. Es decir, esta información va a salir en una página y esta otra información en otra página. Aquí tenemos la vista previa del salto de página que es esta. Por lo general sale una línea punteada que nos indica hasta dónde está la página. Simplemente pues la voy a correr esta línea punteada. Entonces, si sale así y nos indica hasta dónde va a salir esa información. Esto simplemente es pararse encima y correrla y ya nos arrojaría la información ahí. lo que va a salir en la primera página es esto y lo que va a salir en la segunda página es esto. Pero pues aquí no hay nada. Entonces, simplemente corramos la para la izquierda y ya estaría. Para guardar el archivo simplemente vamos a la herramienta de archivos la pestaña de archivos guardar o guardar como y vamos a guardar como en escritorio y le vamos a colocar un nombre. Por lo general aquí sale hoja 1 así que es nuestra primera hoja. pero ya queremos guardarla como nuestro documento oficial. Entonces, vamos a colocarle informe de edades y lo guardamos en la ruta que queramos. En este caso, escritorio. Si no, entonces archivo imprimir y aquí ya nos aparece cómo sale la información. Acá podemos personalizar también la información. en personal escala podemos ajustar toda la información a una sola hoja. Si es una base de datos muy grande podemos ajustarla para que sea en vertical, en horizontal o las márgenes para que nos quepa mejor la información y pues tenga a la hora de imprimir pues economizar papel o una mejor vista en la impresión. Y le damos imprimir y listo. Seleccionamos nuestra impresora e imprimir. Vimos qué es Excel, de qué estaba compuesto y cómo funcionan sus funciones. Sabemos que es un conjunto de fórmulas que ya vienen predefinidas. Hicimos el ejemplo con suma, contar.si y promedio. Conocimos un poco la hoja de cálculo de Excel y conocimos dónde están sus principales herramientas y cómo están compuestas las herramientas y las funciones. Entonces, los dejamos. Si tienen dudas, si quieren un próximo ejercicio, por favor, escriban en los comentarios y no olviden compartir con ese ser que lo necesita, que necesita aprender o que necesita seguir al siguiente nivel. Entonces, un abrazo fuerte y quédense con las gafas del profeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!